¿Necesitas crear una copia de seguridad de tu WhatsApp? Quédate conmigo hasta el final de este video. Hola, bienvenido a este tutorial. Mi nombre es Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo crear una copia de seguridad tanto en un teléfono Android como en un teléfono iPhone. Los pasos son similares, pero cambian un poco. Pero no te preocupes, aquí yo te voy a mostrar paso a paso. Probablemente acabas de obtener un nuevo celular, entonces necesitas hacerle copia para no perder, no sé, tus videos o mensajes o todos los chats que tengas. También es posible que tengas la aplicación de WhatsApp y estés transfiriéndote a WhatsApp Business. Para eso necesitamos tener esa copia de seguridad para no perder ninguno de estos chats. Así que quédate conmigo que te voy a enseñar cómo hacerlo. Recuerda, desde un iPhone o desde un Android. Antes de hacer cualquier copia de seguridad tanto en iPhone o en Android, necesito que actualices o que verifiques que tienes actualizada tu aplicación. Tienes que ir a la App Store, buscar tu aplicación, le das clic, en este momento yo ya la tengo actualizada. Aquí puedes ver en historial de versiones todas las actualizaciones que ha tenido. Por ejemplo, hace seis días acaban de agregar las llamadas y videollamadas grupales donde puedes tener hasta ocho participantes. Bueno, para tener esa actualización pues es necesario actualizar nuestra aplicación. Una vez que esté actualizada, entonces sí ya podemos ir a la aplicación y hacer una copia de seguridad. Vamos a ir a configuración, vamos a ir a chats, vamos a venir aquí a donde dice copia de seguridad y vamos a darle clic en realizar una copia ahora. Aquí puedes seleccionar si quieres los videos, sí o no. En este caso lo voy a apagar, no quiero los videos. Le voy a dar clic a realizar la copia y se va a empezar a procesar esa copia. Copia. Listo. Como puedes ver, aquí arriba ya dice última copia. Hoy a las 3.49, puedes revisar aquí arriba. Tengo las 3.49 y el tamaño total también me lo dan. Perfecto. Una vez realizados estos pasos, ya tienes una copia de seguridad. Ok. Ahora vamos a ir a un teléfono Android para que veas cómo funciona lo de la copia de seguridad desde un teléfono Android. a nuestra aplicación y vamos a hacer una copia de seguridad. Voy aquí a venir a los 3 puntitos en la parte superior derecha, ajustes. Vamos a ir a la parte de chats y vamos a buscar aquí donde dice copia de seguridad. Ok. Aquí abajo tienes las opciones de incluir videos, sí o no. En Android, tú puedes guardar una copia de seguridad usando el Wi-Fi o también utilizar Google Drive. En iPhone, el almacenamiento lo tienes mediante iCloud. Bueno, una vez que tengas en los ajustes dónde guardar tu copia, le vamos a dar clic a guardar. Y como puedes ver, ahí se está procesando. Tienes que esperar un momento mientras se crea esa copia. Una vez que se realice la copia, pues nos va a volver a aparecer el mensaje de nuestra última copia, del tamaño y la fecha en que se realizó. De esta manera, si tienes que desinstalar y volver a instalar, tú puedes restaurar esta copia sin ningún problema. Como puedes ver, crear una copia de seguridad es muy fácil. Lo difícil es recordar que en cuanto bajas la aplicación, tú tienes que configurar esa opción. Saber dónde quieres que se almacene esa copia de seguridad. Existe la opción, si lo haces desde un Android, hacerlo mediante Wi-Fi utilizando también Google Drive. Conectas tu cuenta de Gmail y conectas Google Drive para que ahí se guarde las opciones son diariamente o semanalmente, una copia de seguridad. Si tienes un iPhone, lo puedes almacenar en iCloud, en la nube, y también puedes elegir si va a ser diariamente o semanalmente, etc. Recuerda, crear una copia es muy fácil. Configurarlo es un paso muy importante que no debes pasar desapercibido para que no te sucedan accidentes y pierdas toda esa información. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete y sobre todo, activa la campanita para que recibas notificaciones cuando tenga nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!